Pero el común denominador no es la persona millonaria, la persona que tiene más de un millón de dólares, no llegó ahí ahorrando de poquito a poquito, llegó ahí invirtiendo de poquito a poquito. Tenemos que hablar de algo bastante serio y bastante importante. Es que este 2022 va a traer muchísimos cambios, sobre todo en la parte de la economía. Y es mi opinión que estos cambios que vamos a ver van a ser tu oportunidad de poder aumentar tu dinero y aumentar tus activos. Este año va a hacer que muchas personas comunes, así como tú y como yo, tengan la posibilidad de hacer mucho más dinero del que hicieron el año pasado. Y no solamente eso, sino la posibilidad de poder hacer mucho más dinero para los próximos años. En este video vamos a hablar de las tres recomendaciones para que tengan más dinero en este 2022. Y una vez de que terminen de ver el video hasta el final, se van a dar cuenta de que es mucho más sencillo de lo que pensaban. Hoy en su canal Mática de Plata. Si tuvieses más dinero, si tus ingresos aumentaran, ¿qué harías con ese dinero extra? Pero antes de contestar esa pregunta, vamos a hablar de la primera recomendación para aumentar tus ingresos este año. Yo como persona que contrata, como empleador, desde personal de limpieza hasta médicos especialistas, mi primera recomendación es que pidan un aumento. Señores, no hay trabajadores. Las personas están renunciando a cantidades industriales. Estamos en el medio de lo que llamamos The Great Resignation. El costo de traer un empleado nuevo es mucho más grande que el de dar un aumento. Sus jefes no les dicen eso, pero esa es la verdad. Estamos en un momento laboral poco visto. Sin duda alguna, el trabajador tiene la ventaja aquí. Claro, tienen que saber la manera correcta de pedir un aumento. Pero así no lo hagan de la manera correcta. Están dando aumentos porque el empleado está en control. Que por cierto, si les gustaría que yo hablara de eso, de cómo pedir un aumento, déjenme en la parte de los comentarios abajo y suscriban. Porque definitivamente hay muchas maneras de pedir un aumento, pero también está la manera correcta de hacerlo. Donde casi siempre al empleador no le queda otra opción que tener que decir que sí. Pero otra vez, si les interesa el tema de cómo pedir un aumento de una manera profesional, de una manera respetuosa, déjenme en la parte de los comentarios abajo y con mucho gusto haré un video. Segunda recomendación. Cuida tus emociones. 2022 va a ser el año de los extremos. Vamos a ver una euforia y vamos a ver un pánico en los mercados, en los trabajos, en el mercado de bienes raíces, en el mercado de todo. Vamos a ver tanto euforia como pánico. Desafortunadamente, muchas personas van a comenzar a entrar en angustia. Los problemas de dinero traen ansiedad, pero se pueden solucionar. El caso es de que respiren, bajen la velocidad de sus pensamientos. En diciembre se los dije cuando el mercado comenzó a caer. Todo el mundo hablaba, compren porque está bajo, compren porque está bajo. Casualidad que ese mismo día me topé con el video de otro creador de contenido donde decía que hay que comprar, compren porque es el momento. Sin dar mayor razón o mayor explicación, a los dos días el mercado cayó más. Ese mismo creador de contenido después hizo una encuesta preguntando de que quién había comprado y cuánto dinero habían perdido. Y sí, dependiendo de la situación, hay cosas que deberías de comprar cuando bajan de precio, pero recuerden que eso no aplica a todo. No se dejen llevar por las emociones, todo con control. Este año va a ser sumamente volátil emocionalmente. Si tienes 100 dólares para invertir, porque te van a dar un aumento, porque vamos a hablar de eso, pendiente dónde los vas a meter. Ahora, las personas que tengan un 401k o un IRA o un Roth IRA o un brokerage account, cualquiera de estas cuentas, yo les estoy diciendo de que tienen que esperar un momento más bajo del mercado. Porque de verdad que es prácticamente imposible saber en el medio de tanta incertidumbre en la que estamos viviendo ahorita, sobre todo que van a aumentar los intereses, sobre todo de que se espera que haya una recesión. Voy a hablar de eso en un video más adelante. Y cuidado, porque eso no es razón para tener miedo. Lo que les estoy diciendo es que actúen con cuidado después de haber pensado o que por lo menos piensen antes de actuar. Me estoy quedando sorprendido de ver la cantidad de creador de contenidos allá afuera que están diciendo compren, compren, compren o peor aún, vendan para después comprar más bajo. Depende de la estrategia. La mayoría de las veces eso de vender para comprar más bajo no es la mejor estrategia. Por supuesto que todo esto aplica dependiendo de la persona. Esto no es recomendación ni de comprar ni de vender. Pero en el caso que se presente la oportunidad, compren acciones que van a perdurar en el tiempo, en empresas que son buenas porque saben que posiblemente pase mucho tiempo antes de ver su ganancia. Y cuidado con esto, importante aquí, porque lo mismo aplica al momento de comprar una casa, lo mismo aplica a la hora de comprar bienes y raíces de inversión. No les estoy diciendo que tengan miedo, sino que simplemente aceptando. Si sube, éxito, pero tomando en cuenta de que si baja, puedes estar en un lugar donde puedes dar el lujo de esperar. Y esto de controlar las emociones me parece que es tan importante. Y miren cómo los mercados no son racionales. Voy a darles un ejemplo. Matterport, una empresa que a mí me gusta muchísimo. Y voy a usar este ejemplo porque es de ahorita. Fui, compré cuando bajó bastante y después volvió a caer. Y volvió a caer. Y ahí la tengo, no la voy a vender. Porque me gusta como empresa. Porque es una empresa sólida. No me importa que haya bajado tanto. Ojo, esto no es recomendación ni de comprar ni de vender. Cuidado ahí. Otro ejemplo que les quiero dar. Netflix. ¿Quién no conoce Netflix? ¿Quién no sabe lo sólida que es la empresa Netflix? La cosa más loca de la vida, el día que reportaron ganancias, ese mismo día se desplomó como un 35%. Tercera recomendación. Y yo creo que esta es una de las más importantes. Inviertan en ustedes. Y cuidado porque esto no significa de que vayan a sacar un posgrado o otro máster o que vuelvan necesariamente a la escuela. Todos sabemos lo que yo pienso del sistema educativo, que es una basura, que nos sirve. Y menos ahorita porque no le están enseñando a nuestros hijos las cosas básicas, entre ellas finanzas personales. Ni nociones sencillas de economía. Pero lo que les quiero decir es que inviertan en ustedes, en entender el CPI, que es el reporte de inflación. Yo lo reviso aquí mensualmente en este canal. Estoy ahorita grabando este video. El, un poquito viejo, está el lente. 9 de febrero. Mañana sale el reporte de inflación. Lo más probable es que yo trate de subir esto hoy en la noche. Vamos a estar discutiendo ese reporte de inflación. Inviertan en leer un artículo de economía. Inviertan en hablar con alguien. Mira, ¿qué te parece cómo han subido las casas? ¿Qué te parece cómo ha subido la gasolina? Mira, ¿cuánto estás gastando en el mercado? ¿O qué te parece la escasez que hay? Esa persona les va a dar su opinión. Y de allí van a tener otra perspectiva. Pero ¿en qué se traduce todos estos secretos, todas estas tres recomendaciones que les acabo de dar? Se traduce en que este es el año para generar más dinero. Para invertir ese dinero extra en tiempos de crisis, en tiempos de pánico. Estos son los tiempos en la historia que se genera la mayor cantidad de ganancias. Generando un poquito más, pidiendo un aumento. Gastando menos. Pensando bien qué vas a hacer sin entrar en pánico o en euforia. Y con lo que has aprendido invertir, vas a terminar multiplicando tu dinero. Ahora, les voy a dar una recomendación más. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes irán a decir en la parte de los comentarios, ¿por qué no nos dijiste que ahorráramos? Tienes que tener un fondo de emergencia. Ahorra para un fondo de emergencia. Quiero que entiendan algo. No hay manera alguna de ahorrar hasta un millón de dólares. La manera de poder llegar a un millón de dólares y más adelante es invirtiendo tu dinero. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan eso en mente. Las personas que han llegado al millón de dólares y lo han sobrepasado, no es porque han ahorrado un poquito y ahorrado un poquito y ahorrado un poquito. Hay algunos casos, de repente, si usted hace, no sé, un millón de dólares al año y vive muy por debajo y los mete en una cuenta de ahorro. Pero el común denominador no es la persona millonaria, la persona que tiene más de un millón de dólares, no llegó ahí ahorrando de poquito a poquito. Llegó ahí invirtiendo de poquito a poquito. Quédense con eso en la mente. Piensen eso hoy. Piensen eso el resto de la semana. Y ahora les voy a pedir un favor. Compartan este video. ¿Quieren que hablemos de cómo pedir un aumento? Déjenme en la parte de abajo. Suscríbanse. Los estoy leyendo. Nos vemos pronto.